Corazón que has amado calma tu sollozar No dejes que la pena te obligue a suplicar Olvidas ya la ingrata que nunca te ha querido Si siempre te ha mentido la tienes que olvidar No aflojes cual cobarde si te han pagado mal Recuerda que la ingrata no vale tu pena Olvídate suplico no mentes mal mi pena Ya rompes la cadena que te hace sollozar Ante un amor mentido no aflojes corazón Resígnate al olvido y calma tu dolor No olvides el camino que te trazo el destino Y aunque te duela el alma no llores corazón No aflojes cual cobarde si te han pagado mal Recuerda que la ingrata no vale tu pena Olvídate suplico no mentes mal mi pena Ya rompes la cadena que te hace sollozar Recuerda que la ingrata no mentes mal mi pena